...que tiene, que está llena de líquido, digamos, la mayor parte de ese líquido es el húmedo víctido, sin embargo hay otros, otro líquido que es el húmedo arqueoso. Y ese líquido es el que se va a cargar de darle forma a esta esfera, porque en realidad es como un balón, este que está lleno de ese líquido, y esa membrana tiene, o en ella reconocemos tres capas, una capa externa, una media y una interna. La externa es la más resistente y por eso recibe el nombre túnica fibrosa. La capa media se va a encargar de hacer los aportes nutritivos o nutricionales a través de los vasos sanguíneos, que es de la capa media o vascular. Y la demás interna ya es como la especializada en lo que tiene que hacerlo, es decir, en recibir el impulso o el estímulo luminoso y transformarlo en un estímulo eléctrico que va a viajar a través de una vía, que es la vía óptica, para integrarse en ese estímulo luminoso como una imagen, con significado y todo eso allá en el séparo, en el área, en su alquinaria, en su rata calcarina, en el área de incisión. Entonces, este es el yogio. Esta es la cubierta, el quiste ese que les decía. Una capa externa, una capa media que se ve aquí como rojo, y una capa interna o sensitiva que se ve aquí en amarillo. La capa externa, porque vamos a empezar a verla de afuera hacia adentro, esta capa externa está conformada en su parte posterior por una cubierta que se llama la esclerótica. Y en la parte anterior, en la que usted ve que se modifica un poco la curvatura de este globo, en la parte anterior, está haciéndose más pequeño el radio de curvatura, está la córnea. Entonces, la capa externa del ojo nos forma, o tiene dos partes. Una atrás, que es la esclerótica y una anterior, que es la córnea, la de atrás, la esclerótica es de color blanco, y la anterior, que es la córnea de qué color? No, no tiene color lento, no tiene color lento, transparente. Y tenemos una zona de transición, donde, de manera progresiva, la esclerótica queda transformada en córnea. Entonces, en realidad serían dos partes. Esquerótica, zona de transición, y córnea. Esta zona de transición también va a recibir el nombre, o usted lo puede encontrar como limbo, esclero, córnea. En este esquema, mucho más escueto, de pronto se ve mejor, es que les digo, ¿no? Toda la parte de atrás, la recibe el nombre de esclera. La parte anterior, el sexto anterior, lo podríamos dividir en seis partes de tercera. Cinco sextos principios posteriores, corresponde a la esclerótica, sexto anterior, corresponde a la córnea, donde el cuadro de contractura se hace más pequeño. Y aquí, entonces, tenemos la zona de transición. Escríbrotica, zona de transición, córnea. La córnea, si la trabamos en el frente, es una estructura redondeada, es un disco transparente, aproximadamente unos 12 milímetros de diámetro. En la medida que es transparente, deja ver lo que hay detrás. Y en esa medida nos permite ver el iris y nos permite ver esta parte negra que da un tacto hueado o la coroide, digamoslo así, que es de color negro. Ahora, si yo pongo esta córnea en la corto y la miro a través, ahora dan cuenta que hay cinco capas. Una capa externa, que es el epiterio, un epiterio clasico, que es un cabrón que ha utilizado, una membrana sobre la que descansa ese epiterio, que es la membrana de Bowman, y debajo de él, un estroma. Un estroma que le va a corresponder el 90% o más del estresor de esa córnea. Ese estroma es muy importante porque sus elementos, que son fibras de colágeno, un fibroblasto, son primeramente delgados y en segundo lugar están perfectamente ordenados. En tercer lugar, esa córnea es completamente abascular y se encuentra deshidratada. Entonces, ese estado de deshidratación, ese estado que carece de barro sanguíneo y que sus elementos están perfectamente organizados, en paralelo, permite que esa sustancia sea transparente y que la luz pase a través de ella sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, tenemos cinco capas en esa córnea. El epiterio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana del décimen y el epiterio posterior de la misma. Aquí lo tenemos. El epiterio anterior de la córnea, el epiterio plano se acaba bien clasificado, una capa muy delgada, máximo 12 capas de células planas. El B, aquí está la membrana de Bowman y aquí debajo está el estroma. Más del 90%, muchísimo más, del 90% del expresión total que corresponde al estroma. Y aquí tenemos el D, la membrana del décimo que se ve cruzadita y finalmente está la capa correspondiente al epiterio posterior o al epiterio. Entonces, sin querer, aunque lo que es y que lo pronto se iba queriendo que hizo esta diapositiva de pronto a epiterio anterior plan que se ha de la pinza. B, membrana de Bowman. C, el estroma de la cornea. D, membrana de décimo. Y E, el uterio o el epiterio posterior sin querer queriendo. Digo, el chapulí. Pero que o hay como para que ustedes se la aprendan. Entonces, les voy a ponerle a ver el examen. a veces encontramos esto, la cornea es perfectamente transparente, pero las personas ya de cierta edad o a veces personas jóvenes que están sometidos a a visitantes, por ejemplo, alguien que vamos a ver, un conductor de vehículo que le guste andar de pronto con los libros abajo y tele para libros abajo todos los días. Pronto el aire termine gritándolo o la luz del sol o por ejemplo alguien que trabaje a la entemperie bajo condiciones climáticas de mucho sol. La conjuntiva es una membrana que está recubriendo el párpado y parte del ombro pero nunca la cornea se mete y se mete y forma una carlosidad que en la medida que invade la cornea la habrá un pedazo de ella que ya no va a ser transparente. Dejamos que quitarlo para prevenir complicaciones en la visión. Difícilmente no dejaría que esta cosa llegara acá que cuando va por aquí en este sitio ya la persona va a ayudar al médico a la gente en la quinta. Esto se llama un A un Terigio pero también cuando son más pequeñitas reciben lo que es mi cuécula. la esclerótica es muy parecida a la cornea tanto es que es lo mismo simplemente que es que varía si está hidratada y entonces si está hidratada toma una población larga. Un ejemplo de que es lo mismo sucede cuando a una persona se le lucera la cornea o por un trauma y esa cornea empieza a hidratarse por el proceso inflamatorio se vuelve blanca y la persona queda ciega y dice oh ¿por qué? porque se hidrató se inflamó y el hermiterio anterior no reparó. Tenemos la esclerótica y desde el punto de vista histológico es muy parecido. Por fuera tenemos que esta esclerótica presenta un engrosamiento donde hay invasos sanguíneos incluso acá vemos el engrosamiento de esa esclerótica en la parte digamos anterior sirve para que los músculos extraoculares se inserten y es el engrosamiento fibroso que hay por fuera de la esclerótica en la episclerótica recibe el nombre de cápsula de tenis sobre esa cápsula de tenis de la episclerótica es que se insertan los seis músculos extraoculares los cuatro rectos y los dos oblicuos desde el punto de vista solo les decía muy parecido ¿no? entonces tenemos la episclerótica anterior conectiva que está por fuera de la esclerótica aquí no habría epiterio anterior que esto no le necesita equipar de la entonces los músculos aquí está un músculo estocular el tenido colectivo es esclerótica después viene el estroma conformado por los fibroblastos y la fibra de colágeno y finalmente aparece una epiterio pigmentado perdón una importante cantidad de melanina esa cantidad de melanina corresponde a la última capa será esclerótica que recién hombre de lámina cusca y ya de aquí para abajo de esta línea aparece otra capa a la que vamos a hablar ahora a continuación que es la curóides esta es la parte anterior del ojo aquí está la córnea y aquí detrás está la esclerótica entonces este es el sitio donde se está uniendo la esclerótica a la córnea en esta zona de transición esta es la zona de transición o el limbo esclero corneal en ese limbo esclero corneal vale la pena referirnos a estas dos flechas que hay acá aquí hay unos pequeños orificios que corresponden a unos canales que están labrados en patrón laberítico formando una red trabecular y esa red termina confluyendo o poniéndose en contacto por un canal un poquito más grande que recibe el nombre de canal o conducto de esclero este canal tiene una importancia por lo siguiente porque esto que vemos acá que se llama incamada anterior contiene un líquido que es el moracuoso y ese moracuoso entonces se drena o desagua a esta red trabecular y a ese canal de esclero ahora más adelante vamos a ver porque de pronto es importante que nosotros la capa siguiente es decir hablamos de la externa que era la fibrosis la fibrosa que era córnea y esclerótica la que está debajo es la capa vascular encargada de la nutrición y pues voy a volver para poder explicarlo acá esta que está por fuera es la esclerótica y la que sigue es la vascular que es la coroide toda esta línea negra que es la coroide pero más o menos coincidiendo por el sitio donde la esclerótica empieza a transformarse en córnea es decir en estas zonas que se llama la zona de transición olivo izquierdo corneal ahí la coroide o la capa media empieza a engrosarse y presenta un engrosamiento de forma triangular ese engrosamiento de forma triangular recibe el nombre de cuerpo ciliar y ese cuerpo ciliar finalmente presenta una prolonga forma ahí ustedes ven como si estuviera un dedito estuviera haciendo así entonces acuérdense el dedito es el cuerpo ciliar perdón el iris y la manita es el cuerpo ciliar entonces cuerpo ciliar e iris entonces vamos a hablar de 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 esas cosas primero la coroide recuerden la coroide es la que va a estar pegada a la esclerosis esa coroide básicamente está conformada por capilares por vasos sanguíneos capilares son los capilares más grandes que hay en el organismo y están soportados por según estroma que recibe el nombre de sustancia propia y esto es lo que le va a servir como de armazón o de soporte a estas a estos vasos sanguíneos capilares que conforman la capa corio capilar y en los dos extremos digamos el primero estableciendo límites con la esclerótica estará la lámina supracoroidea y estableciendo un límite con la retina estará la membrana de bruce entonces este es un corte esquemático del ojo aquí está la esclerótica debajo está pegada a la capa vascular o coroides y esa coroides lo que va a llamar la atención son esos capilares tan grandes que conforman la capa coriocapilar aquí está en azul lo que es el estroma de soporte y aquí un límite entre la esclerótica y la membra y la coroides está la lámina supracoroidea y debajo de la coroides está la retina y estableciendo límites o separación entre retina y coroides está la lámina supracoroidea aquí vemos un aumento mayor pero sin colores está la la coroides puros vasos sanguíneos vasos capilares conformando esa capa coriocapilar y el estroma que lo soporta por encima está pues por encima de acá porque esto sería de afuera hacia adentro que nos había golpeado la esclerótica fíjense que en este esquema la esclerótica está arriba aquí la tenemos abajo entonces este primer o esta última este último pedacito de la esclerótica corresponde a la lámina fusca de la esclerótica y después si sigue la lámina supracoroidea la capa coroidecapilar todo esto es vaso coroidecapilar y finalmente la membrana de luz la ven ustedes acá y después sigue la primera capa de la retina que es el epitelio pimentado o pimentario de la retina entonces esa era la coroide pero recuerden que la coroide al llegar al sitio de la transición esclerocorneal presenta un engrosamiento de forma triangular que es el cuerpo ciliar aquí en el cuerpo ciliar hay varias estructuras que vamos a mencionar una es el músculo ciliar es el músculo liso que se encarga de contraerse o relajarse y a ese cuerpo ciliar y lógicamente en relación con ese músculo hay unas fibras esas fibras se van a encargar de mantener unido el cristalino o el lente que tenemos por dentro del ovo entonces esas fibras que salen del cuerpo ciliar y se unen al cristalino corresponden a las fibras de la sombra fibras de la sombra incluso hay algunos libros que consideran importante el epónimo es decir para darle el nombre de la persona que la describió entonces habla de la sombra de sin ZINN pero igual como que ustedes sepan que aquí hay unas fibras que salen del cuerpo ciliar y se unen al cristalino por eso es suficiente ¿qué hacen esas fibras? como están unidas al músculo dependiendo de si el músculo se contrae o se relaja ese cristalino va a cambiar de forma el cristalino es un lente pico en vecho dependiendo si lo estiramos o lo contraemos su curvatura va a cambiar entonces el gerencio ah perdón el tipo de oxidad tiene unas proyecciones pequeñas esas proyecciones son los procesos ciliares y esos procesos ciliares son encargados a partir de las células equiteriales que tienen de filtrar la sangre que llega a estos capinales y producir entonces a partir de ese proceso de filtración un líquido ese líquido se llama el humor acoso porque ese humor acoso entonces lo van a sacar de acá y lo pasan a este espacio que se llama la cámara posterior y la cámara posterior está delimitada entonces por delante por esta estructura que se llama el píris y por detrás por esta otra estructura que se llama el cristalín cuando hay una deficiencia de humor acoso cuando hay una deficiencia de humor ya no se ríe ya vamos a hablar de eso el problema no es tanto que no haya humor sino que haya más de la cuenta ya vamos a hablar de eso habíamos dicho esto era sin chistes por eso es que no quería nombrar al humor ni al acoso ni al humor diferente pero va a tocar en todo caso aquí está el humor acoso en la cámara posterior delimitada en su parte anterior por el iris y en la parte posterior por el cristalino ese humor acoso sale por acá pasa por la poquilla del ovo y llega a la cámara anterior y entonces esta cámara anterior está delimitada entre la córnea y el iris en el sitio donde se une la córnea y el iris hay un ángulo que se llama el ángulo hirido corneal y en ese ángulo hirido corneal es donde está ubicada la recta vehicular y el canal de esclenio entonces aquí podemos incluir la circulación del humor acoso el humor acoso se forma en el proceso auxiliar circula hacia la cámara posterior pasa por la pupila viene a la cámara anterior y se absorbe en este ángulo hirido corneal entonces si ese agujerito que está acá en el canal de esclenio no es suficiente o está muy disminuido el tamaño para permitir el drenaje del humor acoso este humor acoso se va a empezar a acumular y si ese humor acoso se acumula aumenta la presión primero en la cámara anterior luego en la cámara posterior y luego en todo el ojo y aumenta tanto la presión que se genera una enfermedad que se llama el glaucoma el glaucoma es más bien por tener mucho humor que se genera esa enfermedad no porque no se produzca esto es el glaucoma lo que pasa es que esto al final pero al final ese ojo dañado se vuelve un ojo óptico por el aumento de la presión y se produce una ceguera lo que hay es que escaparlo generalmente lo que se hace ahora es un disparo de láser acá y se hace una ventanita grande para permitir el paso de ese humor acoso es disparar acá disparar un millón aquí y otro millón acá como 10 millones ahora está más barato pero o como va antes con mis unir y listo se hace una ventanita queda uno ya el inicio le va a quedar redondo sino queda como una ojo de cerradura de esos antiguos no una pochita de abajo entonces uno miraba hacia un paciente y le veía esa ventanita y sabía que le habían hecho la travestoría pero con un bisturí ahora con un láser ya no queda la marca bien otro otra imagen de lo mismo en hematoxileocina miren ya habéis visto la córnea la córnea la esclerótica la zona de transacción la recta muscular el canal de esquelet el ángulo iridocorneal el iris los procesos ciliares y la fibra de la célula de zinc y el cristalino cámara posterior cámara anterior ángulo iridocorneal zona olivo-esquero-corneal y aquí el músculo y aquí el músculo ciliar procesos ciliares iris ángulo iridocorneal córnea red travecular ese iris iris perdón ese cuerpo ciliar tiene un músculo y músculo ciliar y ese músculo ciliar se acuerda que está pegado a unas fibras que esas fibras eran las que te cogían el cristalino entonces dependiendo si este músculo se recoge o se relaja va a tirar del cristalino y lo va a adelgazar o le va a aumentar su pautura realmente ambas cosas son importantes porque esto sirve para que uno pueda mejorar la visión del eje y esto es muy importante para la visión de cerca para la acomodación entonces cuando uno va a mirar de cerca el músculo se relaja suelta las fibras de la sombra y el cristalino trata de ahondarse con el cáncer en su urbana sobre todo en la parte anterior y siempre para acumular la visión del centro el iris tiene mucha melanina con mucha diversa cantidad de melanina entonces de acuerdo a la cantidad de melanina va a depender el color de los ojos de la persona si tiene mucha melanina mucho 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 ojos negros si tiene un poquito menos marrones menos castaño un poquito menos verde un poquito menos grises y después tenga menos azules y el pez no tiene nada rojos la melanina es un factor protector en los ojos porque yo he visto la mayoría de la gente la ojizarco siempre con gafas y con gafas y siempre usar gafas antes muchas para nadar porque no tendría ese efecto protector es que esto por ejemplo podría ser los ojos de un noruego allá en noruega en todo eso parece el norte en verano por ahí el sol si asoma por ahí se asoma pero lo que es otoño invierno dos horitas y ya entonces ellos no no necesitan de qué sol se necesitan proteger entonces los ojos son muy grises o azules en cambio nosotros viviendo en el trópico y nuestros ancestros y los ancestros de nuestros ancestros viviendo por aquí en el trópico sol venteado por la mañana y por la tarde entonces necesitamos que nos protege no solamente la piel sino los ojitos los únicos que no tienen melanina son los albinos si saben si han visto o un conejo albino no no que lo preparen albinos sino un conejito blanco ese es un conejo albino si han visto conejo blanco los ojitos son rojos porque no tienen melanina ¿y por qué un niño cuando no hace nada como un doctorado por el tiempo de los ojitos porque precisamente esto es un fenómeno ahí como de de adaptación entonces puede que nazcan y eso se ve con un color por ejemplo y después van van cambiando mi mamá decía que yo tenía ojos azules y que un día me llegó al parque y me cambiaron por otro todo es un proceso de adaptación pero desde el principio ellos tienen que ser sensibles al estímulo luminoso usted le alumbra con una limpiada y él tiene que contraer la pupila pero todo ese proceso de ir reconociendo es no tan lento pero es progresivo pero todavía no saben porque es que cada estímulo para ellos es una nueva imagen lo primero que reconocen será una cosa así con una cosa medio negra o marrón así con algo que sale es lo de la norma que ellos tengan para ellos será todo su universo después ya llegan a eso a verle cara y a verle mano pero al principio esto pero si los niños generalmente nacen con los nodos de una tonalidad clara y se va oscureciendo a medida que se expone a la norma ahora es que cuando usted tenga alguien que salga lo meta para decir un cuarto que no lo vea a saliar a la que no tenga el índice este es el índice mirado esquemáticamente el índice tiene dos músculos uno que es una línea mira aquí la ven el rojo es el músculo dilatador y en la puntica el músculo constrictor ese iris lo ven acá con tantas modificaciones que tiene se supone que hay dos personas que tengan el índice igual entonces una tarea que yo les he colocado no es tarea es una inquietud tómense una foto con el celular del índice y la otra y miren a ver si la verdad hay dos iris igual y se van a tener alguna cosa cambia tanto que recuerden que la identificación por el índice ya viene siendo utilizada desde hace mucho tiempo sobre todo en el sitio donde se requiere mucha seguridad para entrar a un sitio ya no ponen ni el dedo y marcan una cuerposa y le examinan ahí y sigan bien aquí tenemos el cristalino el lente ya habíamos hablado de él tiene una cápsula un epiterio pero sobre todo tiene un núcleo es un medio transparente pero con el tiempo los elementos que lo conforman se pueden ir condensando clasificando dañando y da origen a unas cataratas aquí vemos cataratas de diferentes formas y tamaños mire este aquí lo tiene cataratas y aquí se tiene entonces afortunadamente se puede solucionar esto fácil se mete acá una incisión pequeñita se mete un 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 instrumento ahí que chupe la catarata y luego se coloca en el espacio aquí se rompe se mete el lente se saca lo que hay adentro se mete el lente y listo y finalmente la túnica interna que es la retina entonces esa retina es la encargada de capturar el estímulo luminoso y transformarlo entonces vamos a mostrar esa clasificación de este marrachín ya vamos acabando entonces miren la retina entonces está pegada a las dos capas anteriores esclerótica y coronaria pero también te pasa lo mismo que a las otras dos capas cuando llega aquí a este sitio hasta ahí llega la retina normal es decir la retina sensitiva y de aquí en adelante solamente va a haber la parte pigmentada de la retina es decir retina no sensitiva que es la que se va a pegar al cuerpo ciliar y al iris entonces vamos a analizar esta parte de la retina que hay en esta parte de atrás que es la retina sensitiva no es la retina no sensitiva el límite donde termina la retina sensitiva y empieza la retina no sensitiva este sitio recibe el nombre de la hora hora sin hacha hora cerrata cerrada con eso entonces nosotros podemos a través de la pila coger un etaloscopio y meternos allá al ojo nosotros lo metemos al ojo vemos esto un disquito amarillo por donde están entrando al ojo las ramas de la arteria central de la retina las ramas venosas acompañantes y por este mismo sitio está saliendo las fibras del nervio óptico que van a formar el nervio óptico y por eso se va a ver como una zona amarillo de rojo y ahora un sitio que está ubicado a los dos diámetros de disco un diámetro de un disco el nervio óptico un diámetro acá y otro diámetro acá y nos encontramos en esta zona que es la cover que es alrededor donde vamos a encontrar la mayor cantidad de receptores esta es una evaluación que es muy importante que aprendamos a hacer y que largamos tal vez que tengamos oportunidad porque es creo que es muy fácil porque esto no es fácil es poder el aparato y mirar y vamos a ver los vasos arteriales como su espesor incluso ahí podemos ver hasta plaquitas de ateroma podemos ver si se está formando por ejemplo el nervismo o si se está enlazando mucho por ejemplo en la hipertensión o si hay hemorragia hay una serie de cosas que se pueden evaluar acá entonces hay en la práctica de ojo cuando vean ojo en fisiología no se les olvide que es importante que le gasten ahí los los minutitos entonces aquí el 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 no se tienen algunos aquí lo que hay cuando es la capa nerviosa pues aquí lo que va a haber es neuronas entonces tenemos cinco clases de neuronas una que son las neuronas especializadas o los receptores mejor de unas neuronas especializadas en eso en capturar el estímulo luminoso son los conos y bastones los conos son estos que vemos aquí en azul rojo y verde y los bastones los que vemos en negrito estos bastones son los que se especializaban entonces en la captación de del estímulo luminoso en condiciones de penumbra o sea los que más se activan por ejemplo en la oscuridad estas células los conos y bastones se van a unir de forma sinática que se van a hacer sinatis con un segundo grupo de neuronas que son las neuronas bipolares y estas neuronas bipolares a su vez van a hacer sinatis con las neuronas ganglionares que están aquí en morada en los sitios de las sinatis por ejemplo entre las sinatis o en las sinatis entre conos y bastones y bipolares aparecen unas células denominadas las neuronas o son las horizontales y entre las sinatis de células ganglionares y células bipolares habrá otras células que son las células amacrinas o las neuronas de las sinatis esto es un esquema pero volviéndolo realidad es decir cortando la retina y mirándola al microscopio vemos que aparecen unas capas que dan una imagen bastante agradable al ojo humano se vuelve de esas imágenes inolvidables de pronto una de las imágenes más bellas que uno prevé de la histología donde vemos primero que todo la transición entre coloides y retina a través de este epitelio pigmentado de la retina la capa de colos y bastones la capa una línea roja que es la capa limitante externa y después le sigue la capa de los núcleos donde están los núcleos de los colos y bastones una capa que se llama la línea externa después aparece el sitio donde hacen sinatis los colos y bastones con las bipolares como esto se ve casi blanco esta capa recibe un replante de forma externa y esta línea rojita la limitante interna después aparece la capa de las células polares los núcleos de las células bipolares que es la nuclear interna y luego aparece el sitio donde hacen sinatis las bipolares con las ganglionares se conoce como el nombre de el psico aglionario externo y finalmente el grupo o la capa de las células ganglionares y ya para terminar la última capa las fibras de las células ganglionares forman prolongaciones que se fusionan para dar la vitamina del nervio óptico acá como todavía no lo ha formado simplemente esta capa se llama la capa de fibras del nervio óptico y listo esta es la vía nerviosa audiovisual como los campos temporales no se decrucen mientras que los campos nasales si se cruzan aquí en el que has la estación la estación el que es el cífalo es el ventral cuerpo geniculado lateral incluso eso es el cífalo en lo tálamo en el cuerpo geniculado lateral y después en el cífalo así en el colículo superior y de ahí se divide la radiación óptica hacia el área de 17 la corteza occipital cara medial pero vamos a estar más fácil explicar lo que queda son los parques eso eso lo puede estudiar usted en una hora y ni cerrar de ojos ¿sí o no?